Aleluya, gracias Padre, Padre en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios eterno, Dios glorioso, Rey de los siglos, Rey del universo, Dios de toda carne, me uno a los serafines delante del trono, los cuales están diciendo Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Me uno a los 24 ancianos que se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo Señor digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Me uno a todos los creados que están en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay y digo con ellos al que está sentado en el trono y al cordero se alabanza la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Me uno al coro celestial en honor al que dio su vida por mí diciendo a gran voz el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Padre me uno a la gran multitud que está delante del trono y la presencia del cordero que claman a gran voz diciendo la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al cordero. Padre me uno a todos los ángeles en pie alrededor del trono y a los ancianos y a los cuatro seres vivientes que se postran sobre sus rostros delante del trono y adoran a Dios diciendo amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Gracias Padre, 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 gracias Padre. Al que está sentado en el trono, y al Cordero de Dios. Al que está sentado en el trono, y al Cordero de Dios. Sea la honra, la gloria, el poder, la alabanza por siempre. Sea la honra, la gloria, el poder, la alabanza por siempre. Dios está sentado en su trono, y a su lado Jesús. Dios está sentado en su trono, y a su lado Jesús. Sea la honra, la gloria, el poder, la alabanza por siempre. Sea la honra, la gloria, el poder, la alabanza por siempre. Al que reina y vive por siglos, al eterno Jehová. Al que reina y vive por siglos, al eterno Jehová. Sea la honra, la gloria, el poder, la alabanza por siempre. Sea la honra, la gloria, el poder, la alabanza por siempre. Por siempre, por siempre, por siempre, Padre. Te alabamos y te adoramos. Porque somos victoriosos. Tú estás sentado en gloria y majestad. A la derecha del Padre Celestial Jesús. Y no estamos derrotados, ni estamos cansados. Ni estamos amedrentados. Estamos victoriosos y estamos glorificados. Porque lo que Jesús hizo cuando se levantó de los muertos. Y nos sentó juntamente con Él. En lugares celestiales. Por encima de todo principado, toda potestad, toda plaga. Toda mentira que el diablo pueda traer e inventarse. Sea la honra, la gloria, el poder. La alabanza, eso es. Sea la honra, la gloria, el poder. La alabanza por siempre. Padre, gracias, Padre, gracias, Padre, gracias, Padre, gracias. Santo el Señor. Santo el Señor. Aleluya. Se han bendecido mis queridos hermanos, mis distinguidos amigos, mis bendecidos compañeros. Mis amados hijos de este ministerio y de esta iglesia. Le bendecimos en el nombre del Señor. Y venimos a traerle la buena nueva del reino de los cielos. A traerle la sonrisa de Jesús. Poder del Espíritu Santo, la fe de la palabra. Y venimos a decirte en esta noche que si eres de Dios, Él se levantará por ti. Y o más se levantará sobre todos mis enemigos. Si eres de Dios, si eres de Dios, Él se va a levantar por ti, a favor de ti. Cree eso. Recíbelo y escuche esta sencilla palabra del cielo. Encontramos la frase, levántate, Jehová. Por lo menos nueve o diez veces y todas están en el libro de los salmos. Y eso quiero compartir con ustedes porque yo simplemente quiero equiparlos a ustedes con la fe de Dios y con la confianza en Dios. Para que no pierdan el galardón de lo que han conseguido hasta ahora. Que no permitan que nada ni nadie los separe del amor de Dios. Los separe de esta esperanza bendita que tenemos en Jesús. Somos gente de fe, somos gente de Jesús, somos gente de esperanza, gente de gozo, gente de propósito y de visión. En números 10, 34 al 36 dice. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día. Estamos hablando del pueblo de Israel, la nación santa. El pueblo que Dios lo había sacado de Egipto. Un propósito para usarlos para manifestar su gloria al mundo entero. Dios lo sacó con señales, con prodigios portentosos. Aleluya. Puso un imperio de rodillas para libertar a su pueblo. Y lo hizo. Aleluya. En el, usando un hombre. Usando un sencillo hombre. Que una vez había sido muy importante pero por 40 años descubrió que no era nada. No era nada hasta que Dios lo agarró, lo llenó de él. Y lo convirtió en un caudillo que hasta el día de hoy sigue siendo famoso. El nombre de Moisés. ¿Por qué? Fusado por Dios. Y dice, hablando de este pueblo que la nube de Jehová iba sobre ellos de día. ¿Para qué era la nube? La nube era para protegerlos del calor. Estaban en el desierto. Un lugar muy inhóspito. Dios le envió una nube que los refrescaba. Tenían una cubierta de aire acondicionado. Permanente. Desde que salieron del campamento. Cuando el arca. Que era donde iba la presencia de Dios se movía. Moisés decía. Levántate Jehová. Aleluya. Él le pedía a Dios. Levántate oh Jehová. Así que si Moisés lo puede hacer. Nahún lo puede hacer y tú lo puedes hacer. Levántate Jehová. Y sean esparcidos tus enemigos. Aleluya. Y huyan de tu presencia. Los que te abrojecen. Es el cántico de victoria. De alguien. Que conoce a su Dios. Que sabe que es un Dios de milagros y de maravillas. Y que Él no nos trajo al desierto para morirnos de hambre. Él nos trajo para llevarnos a Canaán. Y que Él va. A dispersar a todos los enemigos. Que hayan venido en contra de la iglesia. En contra de nuestra salud. En contra de nuestra felicidad. Y si le creemos a Dios. Van a huir de la presencia. De Dios. Todos los que se han puesto de acuerdo para perseguir. A los hijos de Dios. Al pueblo escogido por Dios que somos nosotros hoy. Que se preparen. Que Jehová se van a levantar. Y van a ser dispersados. Y van a huir de la presencia. Los que aborrecen a Dios. ¿Sabe usted? Que todavía hoy Jesús es famoso. ¿Dónde están los Césares? ¿Dónde están los dictadores? ¿Dónde está Mao? ¿Dónde está Hitler? ¿Dónde están todos los que han impedido a la iglesia de Jesús? 70 años el comunismo reinó en Rusia con la consigna que Dios no existe. Y trataron de sacar a Dios de toda la mente de los rusos. Hasta que un día se cayó. Lo mismo pasa en la China hoy en día. A este señor que está ahora de presidente. Está cerrando las iglesias. Las casas cultos. Y diciéndole a la gente que el único Dios que ellos necesitan es a él. Que se prepare. Porque en algún momento le explota algo. Porque hay más de un millón de chinos. Que esos sí que oran. Ellos no mastican. Ellos no oran como el que está masticando chicle. Ellos oran como alguien desesperado. Y Dios va a levantar en nosotros una desesperación. En la oración. Que nos va a capacitar. Para mover gobierno. Mover circunstancias. Mover demonios. Mover principados. Para esta última hora de la iglesia. Yo lo creo. Y lo voy a ver. Vamos a empezar entonces. Con David. Salmo. 3, 5 al 7. Yo me acosté y dormí. Eso lo está diciendo por la mañana. Y desperté. Porque Jehová me sustentaba. David era tan sencillo que todo se lo atribuía a su Dios. Él me sostiene. No temeré a 10 millares de gente. Estaba pensando en militares. Porque él era un líder militar. Siempre estaba envuelto en una guerra. No le tendré miedo. A 10 millares de gente. Que pusieran sitio o cerco contra mí. O sea. Me pueden cercar. 10 millares de gente. 10 millares de gente. Pueden poner un cerco alrededor de mí. Y que yo voy a hacer. Yo voy a gritar. Levántate Jehová. Sálvame Dios mío. Yo no voy a. A entretenerme. Mirando a los 10 millares de gente. Que ponen el cerco. Yo le grito a Dios. Levántate Jehová. Sálvame Dios mío. Porque tengo la seguridad. Que tú heriste a todos mis enemigos. En la mejilla. Y los dientes de estos perversos. Que quebrantaste. Iglesia. Dejemos de estar perdiendo el tiempo. Con tantas consignas. Y tanta cosa natural. Y tanta cosa carnal. Y tanta cosa emocional. Tomemos esto en serio. Somos de Dios. Él quiere levantarse por nosotros. Será. Será que lo creemos. O no lo creemos. O yo le digo a mi Dios. Aquí en Panamá. Levántate Jehová. Sálvanos. Dios mío. Tú heriste a todos mis enemigos. Y seguirás hiriendo a mis enemigos. En la mejilla. Y los dientes de estos perversos. Que quieren. Negar. La eficacia de la iglesia. La eficacia de Jesús. Y que quieren sacar a Dios. De toda nuestra cultura. En Estados Unidos. Y aún en Panamá. Tú le vas a quebrantar. Los dientes a estos perversos. Levántate Jehová. Y sálvame. Es lo primero que. Yo grito en esta noche. Levántate Jehová. Y sálvame. Número dos. Vamos al Salmo 7. 6 al 7. Levántate Jehová. En tu ira. En tu ira. Dios se aira. Y a veces bueno. Que se aire. Álzate en contra de la furia. De mis angustiadores. Los demonios son angustiadores. Hay gente que son angustiadores. Levántate Jehová. En tu ira. Enójate un poquito. Álzate en contra de la furia. De mis angustiadores. Y despierta en favor mío. El juicio que mandaste. O sea. El juicio es la justicia. Que Dios manda. Dios tiene compromiso. Dios tiene pacto. Con nosotros. Sus hijos. Y si le creemos a él. Él puede despertar. A favor nuestro. El juicio que él ha mandado. Y ese juicio se va a cumplir. Tengan cuidado. Los presidentes. Tengan cuidado. Los alcaldes. Tengan cuidado. La autoridad policíaca. Que no se les pase las manos. Tratando de aprovecharse. De esta pandemia. Para impedirnos a nosotros. Que nosotros hagamos la voluntad de Dios. ¿Qué usted va a hacer cuando le tenga que dar la cara a Jesús? Que interesante. Que obediente es la gente con. Un mandamiento que tiene que ver. Con un tapabocas. Un pedazo. De tela. Y se lo ponen. En todo lugar. Mandamiento de hombre. Y ustedes mismos gobernantes. Y ustedes mismos policías. Y ustedes mismos que están poniendo el orden. Están adulterando. Están robando. Están quitando la mujer a otro. Están violando los 10 mandamientos. Y Dios no va a dar una multa de 500 dólares. No. La multa de Dios puede ser. El infierno eterno. Para aquel que no busca a Dios. Oh Señor despierta a favor mío. El juicio que mandaste. Y cuando oramos así. Decía el salmista. Te rodeará congregación de pueblos. O sea. Va a venir una congregación de pueblos. Que va a venir a este grito. Dios tendrá una congregación de pueblos. Y sobre esta congregación. Vuelvete a sentar en alto. Jehová va a ser exaltado. Levántese yo. Aleluya. Y se han esparcido los enemigos de su reino y de su iglesia. Yo. Tiero la palabra profética como un profeta de Dios que soy ahora. Y ordeno que los enemigos de Jehová sean esparcidos de mi país Estados Unidos. Que todos los que quieren. Aleluya. Destruir el país. Y quieren impedir. El reino de Dios. Y todos los que quieren hacer lo mismo aquí en Panamá. Sean esparcidos. Señor. Si tienes. Si tienes que exterminarlos o matarlos antes de tiempo. Tú eres el rey de los reyes. Tú eres el Dios de los. De los cielos y la tierra. A ti sea la gloria. Por siempre y siempre. Levántate. En contra de la furia de los demonios. De los santeros. Y todos aquellos que vienen en contra. De tu reino y de tu iglesia. Número tres. Salmo. Nueve. Dieciocho al veinte. Porque no para siempre será olvidado el menesteroso. O sea el pobre. Al que no le ha llegado ni la bolsita ni el bono del gobierno. Porque no para siempre será olvidado el menesteroso. Escúchame pobres. Ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. No pierdas la esperanza. En Puerto Rico decíamos de esperanza vive el pobre. Pero esa esperanza no es una esperanza vana. Es una esperanza en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Un Dios que ama a los pobres. Un Jesucristo que. Cuando dijo que él fue ungido. Lo primero que dijo fue. Me ungió el Señor para dar buenas nuevas a los pobres. Él empezó primero. Con lo que siempre son los últimos en los países. Yo también empiezo primero con ellos. Porque yo quiero imitar a Jesús. Porque no para siempre será olvidado el menesteroso. Ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Sea que no va a perecer. Ten esperanza de que algo bueno viene. Ten esperanza de que las cosas van a cambiar. Levántate, Jehová. Levántate, Jehová. No se fortalezca el hombre. ¿A cuál hombre? El hombre malo. Que el hombre malo. Que el político malo no se fortalezca. Que el policía malo no se fortalezca. Que el apóstolo pastor malo no se fortalezca. Que el presidente malo no se fortalezca. Levántate, Jehová. No se fortalezca el hombre. Sean juzgadas las naciones delante de ti. A ver si pasan la prueba cuando él los juzgue. Pongo, Jehová, temor en ellos. Pongo, Jehová, temor en ellos. Que el temor tuyo venga en el sueño. Que el temor tuyo venga en misiones. Conozca las naciones. Que no son sino hombres. No son dioses. ¿Dónde queda ese podrido orgullo de los países? Aleluya. La justicia en el tercero de la nación. Pero el pecado es afrenta de los pueblos. Levántate, Jehová. Y no se fortalezca el hombre malo. Eso es lo tercero que digo en esta noche. Si eres Dios. Si eres de Dios. Él se levantará por ti. Pero tú tienes que pedir que Él se levante. Bendito es el Señor. Número cuatro. El Salmo 10. 12 al 13. Levántate, Jehová, Dios mío. Alza tu mano. No te olvides de los pobres. A Dios le gustan los pobres. Alza tu mano. No te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. Ajá. Creen que Dios no va a inquirir, que Dios no se va a pasar factura. Ten cuidado. Dios te puede pasar factura. De repente estás arriba y de repente Dios te tumba. De repente estás tan vanidoso como Nabucodonosor diciendo, esta es la gran Babilonia que yo dije que de repente estás comiendo hierba con los bueyes. De repente eres el gran Herodes que todo el mundo te está arengando porque estás hablando muy bonito. Y de repente, de repente aparece un ángel y mueres comido de gusanos. Oh Señor, levántate, Jehová, Dios. Alza tu mano. No te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. Es lo que creen ellos. Pero tú lo inquieres. Tú estás mirando. Tú eres Dios que mira los cielos y la tierra. Y tú estás mirando todo lo que se hace. Tú estás mirando los abusos que se están cometiendo en contra de los pobres. En contra de los extranjeros. En contra de las viudas. En contra de los ancianos. Oh, gloria a Dios. Señor, ayúdanos, Padre Santo. Levántate, Jehová. Alza tu mano de poder. Acuérdate del pobre y del mentón. Acuérdate también de tus hijos que somos nosotros. Bendito es el Señor. Número 5. El Salmo 17, 11 al 13. Han cercado ahora nuestros pasos. No sé si tú te has sentido así. Han cercado ahora nuestros pasos. Tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra. No nos van a echar por tierra. Escúchame gobierno. Escúchame santero. Escúchame nuevo orden mundial. Escúchame Naciones Unidas. Escúchame. Escúchame izquierdismo. Socialismo enfermizo. Escúchame. No nos van a echar por tierra. Estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Guau, 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 guau. Tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra. Si quieren aprovechar de esta pandemia para desaparecernos como iglesia. Son como león que desea ser presa. Y como leoncillo que está en su escondite. Están como leones. Porque se están aprovechando de la pandemia. Para enriquecerse los políticos. Para enriquecerse. Aleluya. Los hospitales. Diciendo que la gente está muriendo del COVID. Está muriendo de otra cosa. Todo el que muere, aunque sea de cualquier cosa enseguida. Dice porque le dan. Y eso está sucediendo aún en mi país también en Estados Unidos. Y hubo alguien. Un representante. O un senador atrevido que se lo dijo a las autoridades. De la salud. A mí nadie me engaña. No me engaña mi consecuento. Bendito el Señor. Me decía un hermano. Aleluya. Me enfermé con el COVID. Pero. En mi país. Si yo voy al hospital. Aleluya. Entro. Entro casi falle. Entro. Casi muerto. Y cuando salgo. Salgo fallecido. Ok. Mejor me quedo en casa. Decía. Son como león que desea ser presa. Y todo el mundo quiere agarrar algo. Entiende. Aprovecharse de esto. Para serse millonario. Y como leoncillo que está en su escondite. Levántate. Jehová. Sal a su encuentro. Póstrale. Póstrale. Échalos al suelo. Échalos al suelo. Libra mi alma de los malos con tu espada. Dios tiene una espada que sale de su boca. La espada de Dios es la palabra que sale de su boca. Con esas palabras que Jesús va a matar al anticristo. Bendito el Señor. Oh Señor. Aleluya. Levántate. Jehová. Sal al encuentro de mis perseguidores. Número 6. Salmo 35. Disputa Jehová con los que contra mí contienden. Pelea contra los que me combaten. Echa mano al escudo y al pavés. Y levántate en mi ayuda Señor. Saca la lanza. Cierra contra mis perseguidores. Día mi alma. Día mi alma. Yo soy tu salvación. No un rosario. Yo soy tu sanador. Yo soy tu provisión. Yo soy todo lo que tú necesitas para pasar esta situación. Oh hermano. Estas son buenas palabras. Buenas noticias. Levántate Jehová en mi ayuda. Disputa Jehová. Con los que contra mí contienden. Pelea contra los que nos combaten con mi iglesia. Echa mano al escudo. Echa mano al pavés. Y levántate en mi ayuda. Levántate en mi ayuda Señor. Levántate. Envía tu Espíritu Santo en mis ángeles. Saca la lanza. Cierra contra mis perseguidores. Día mi alma. Yo soy tu salvación. Y aquí está mi alma. Aleluya. Recibiendo. Aleluya. Ese consuelo. Recibiendo ese cántico tuyo. Yo soy tu salvación. Yo soy tu ayuda. Aleluya. Tú eres mi pronto siglo. Las tribulaciones. Yo voy a mi luz y mi salvación. De quien temeré. Bendito sea tu glorioso nombre. Oh. Señor. Dios se va a levantar. Dios se va a levantar a favor de tu pueblo. Aleluya. Número siete. Levántate. Yo va para ayudarnos. Salmo 44.25. Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo. Nos puede pasar a cualquiera. Nos deprimimos. Nos agobiamos hasta el polvo. Y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Juan. Si Satanás me postra en la tierra. Aprovecho el tiempo para humillarme ante Dios. Y clamar a Dios. Y adorar a Dios. Y decirle a Satanás. Tú no me tiraste aquí. Yo estoy aquí. Y ahora yo aprovecho este momento para adorar al Rey de Rey. Y Señor de Señores. Yo no estoy comiendo tierra. Yo estoy adorando. Me estoy humillando al Dios de los cielos y la tierra. Al mismo Dios que te dio una patada y te tiró del cielo. Así hay que hablarle a este diablo sarnoso. Aleluya. Oh Señor levántate. Levántate. Nuestra alma está agobiada hasta el polvo muchas veces. No me diga usted que no. Nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos. Y redímenos por causa de tu misericordia. Este es un tiempo de pedir misericordia. Pedir gracias. Redímenos. Cómpranos por tu misericordia. Ayúdanos porque tu misericordia es para toda la vida. Por la noche durará el lloro. Pero joy comes in the morning. El gozo viene en la mañana. Viene una mañana donde nos vamos a gozar. Donde vamos a cantar. Has cambiado mi lamento en baile. Aleluya. Me ceñiste de alegría. Cantaré a ti oh Dios gloria mía. Y no estaré callado. Oh Señor quiero que aldas en mi ser. Aleluya. Vamos a cantar como David vamos a bailar. Como uuuh como colderitos en la manada. Bendito el Señor. Cuando veamos. Cuando Jehová hiciera. Volver nuestra cautividad. Porque estamos en una cautividad ahora. Pero cuando Dios haga volver esta cautividad. Seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa. Nuestros labios de alabanza. Estaremos alegres. Le cantaremos a Dios. Y haremos una gran fiesta para Jehová. Levántate Jehová para ayudarnos. Levántate. Número 8. Salmo 74. 20 a 23. Tres versos. Mira el pacto. Le está hablando a Dios. Mira el pacto. Porque los lugares tenebrosos de la tierra. Están llenos de habitaciones de violencia. No vuelva avergonzado el abatido. El afligido. Y el menesteroso alabarán tu nombre. Dios tiene un pueblo en Panamá. Afligido y menesteroso. Pero van a alabar a Dios. Como nunca antes. Que no se avergüence el que está abatido. Que no se avergüence el afligido. Que no se avergüence el menesteroso. Que alaben tu nombre. Levántate oh Dios. Aboga tu causa. Aboga tu causa. Es la causa. No es la causa mía. No se está metiendo con Nahum. No. Ni con los evangélicos. Ni con los católicos. Se está metiendo con Dios. Tengan cuidado con Dios. Levántate oh Dios. Aboga tu causa. Acuérdate de como el insensato te injuria cada día. El insensato te injuria. No olvides las voces de tus enemigos. El alboroto de los que se levantan contra ti. Sube continuamente. Solamente saben ese alboroto. Porque no tienen nada que decir. Que tenga ningún valor eterno. Solamente los siervos de Dios. Que tenemos la palabra del cielo. Somos los que tenemos la voz de Dios para este país. Es mejor que nos escuchen antes que sea tarde. Es mejor que nos escuchen antes que sea tarde. Porque Dios tiene profetas. Tiene pastores. Humildes. Sencillos. Grandes. De todos los colores. Y de todas las nacionalidades también. Levántate oh Dios. Aboga tu causa. Tu causa. No la causa mía. No es tu causa. Es la causa de tu reino. Por los méritos de Jesús. Por los méritos de tu reino. Tu reino se va a imponer. Y venimos en contra de todo reino alterno. De todo reino. Social. Político. Moral. Aún denominacional. Los reinitos se van a caer. Para que el reino de Dios se establezca en este país y en toda Latinoamérica y en el mundo entero. Oh pero. ¿Dónde empezó el salmista? Mira el pacto. ¿Qué es el pacto? ¿Por qué el pacto? Porque el pacto es el compromiso de Dios. Y hoy el pacto. Si era poderoso durante el tiempo. De. Del salmista que estaba orando. Hoy es más poderoso. Porque aquel pacto era base de la sangre de machos cabríos. De becerros y de bueyes. Hoy el pacto es de acuerdo a la sangre preciosa de Jesús. La sangre. Esto es la sangre del pacto. O mi pacto es mi sangre. Que por vosotros es derramada. Oh Dios. Honra esa sangre. En la sangre de su hijo. En la sangre de Dios. La cual. En la genética. De Dios. Por medio de la cual yo fui salvado. Fui redimido. Mira el pacto. Mira Jesús. Mira lo que sufrió. Mira lo que sucedió. Señor levántate a favor nuestro. Levántate a favor de los afligidos. Levántate a favor de los pobres. Levántate a favor de los enfermos. Levántate a favor de los que están picados. Con esa plaga. Levántate y sánale. Oh Padre Santo. Gracias. Número 9. El Salmo 82. Verso 8. Levántate oh Dios. Juzga la tierra. Juzga la tierra. Están listos para esto naciones. Tú heredarás. Todas las naciones. Por eso viene un milenio. Tú heredarás todas las naciones. Las naciones no son de ningún partido político. No son de ningún rey. Ningún presidente. Ningún primer ministro. Ellos solamente tienen un tiempo prestado. Dios le ha concedido un tiempo. Dios le ha concedido. Dios le está dando soga. Para que ellos hagan sus cosas. Hagan sus gestiones políticas. Filosóficas. Y morales. O lo que sea. Ah. Pero Panamá es de Dios. América es de Dios. Venezuela es de Dios. Argentina es de Dios. Aleluya. México es de Dios. Nicaragua es de Dios. Cuba es de Dios. Irán es de Dios. Aleluya. China es de Dios. Oh. Levántate oh Dios. Levántate Jehová. Juzga la tierra. Porque tú heredarás. Todas las naciones. Esa es mi seguridad. Termino. Con el Salmo 132. Porque aquí. Termina. Esta expresión. Levántate Jehová. Entraremos. En su tabernáculo. Ahora habla de entrar en su presencia. 132. 7. Nos postraremos. Ante el estrado de sus pies. Eso habla de humillación. Ante el gran magistrado. Hacia el gran Jehová. Que está sentado en el trono. Entraremos en su tabernáculo. Nos postraremos. Ante el estrado de sus pies. Y ahora yo le digo a Dios. Levántate Jehová. Al lugar de tu reposo. Tú y el arca de tu poder. Tus sacerdotes. Tus ministros. Se vistan de justicia. Y se regocien tus santos. Por amor de David tu siervo. Por amor de Nahum tu siervo. Pon tu nombre ahí. Querido hermano. Querido hermano. Por amor de María tu siervo. Por amor de Pedro tu siervo. Por amor de Juan tu siervo. No vuelvas. De tu nido el rostro. Necesito la unción del cielo. Para mantener a los enemigos a raya. Y para poder ser un instrumento de Dios. Para tener el dominio de Dios. Sobre esta tierra. Y sobre este país. Eso es lo que está haciendo Nahum Rosario en Panamá. Trayendo el reino de Dios. No una doctrina. No una denominación. No un juguete. Sino la realidad. Del poder y la gloria de Dios. Que va a cubrir a Panamá. Como las aguas cubren la mano. Que va a cubrir a Venezuela. Que va a cubrir a Latinoamérica. Porque viene una gran visitación del Espíritu Santo. Que nunca. Hemos visto antes. Y la tierra. Será llena del conocimiento. De la gloria de Jehová. Y será predicado. Este evangelio de reino. A toda la nación. Y entonces vendrá el fin. Para eso nos preparamos. Para eso nos preparamos queridos santos. Si eres de Dios. Él se levantará por ti. Él se levantará por ti. Al que está. Sentado en el trono. Y al Cordero de Dios. Al que está sentado en el trono. Y al Cordero de Dios. Sea la honra. La gloria. El poder. La alabanza. Por siempre. Sea la honra. La gloria. El poder. La alabanza. Por siempre. Dios está. Sentado en su trono. Y a su lado. Jesús. Dios está. Sentado en su trono. Y a su lado. Jesús. Sea la honra. La gloria. El poder. La alabanza. Por siempre. Sea la honra. Oiga esto. Al que reina y vive por siglos. Escucha esto. Al que reina y vive por siglos. Otra vez. Al que reina y vive por siglos. Al eterno Dios va. Otra vez. Al que reina y vive por siglos. Al eterno Dios va. Sea la honra. Sea la honra. La gloria. El poder. La alabanza. Por siempre. Sea la honra. La gloria. El poder. La alabanza. Por siempre. Tú estás sentado. En gloria y majestad. A la derecha. Del padre celestial. Tú estás sentado. En gloria y majestad. En la misma nota. Andale. En la misma nota anterior. Tú estás sentado. En gloria y majestad. A la derecha. Del padre celestial. Tú estás sentado. En gloria y majestad. A la derecha. En gloria y majestad. Del padre celestial. Del padre celestial. Tienes dominio. Sobre toda autoridad. El cielo y majestad. El cielo y tierra. Reconoce tu poder. En gloria y majestad. Y por eso yo. Te rindo lealtad. Estamos levantando. Cántalo niño. ¡Aleluya! 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 Siento, siento, siento. Ven este lugar Señor Domina sobre todo Ven este lugar Señor Eso es Eso es De justicia En Panamá, en América En Latinoamérica Aleluya, gracias, 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 gracias Gracias, gracias Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Y Omega Tú eres Alfa y Omega Tú eres Alfa y Omega Y Omega Te adoramos Oh Señor Tú eres digno De adorar Tú eres Alfa y Omega Te adoramos Oh Señor Tú eres digno De alabar Te adoramos Dilo Gloria ¡Oh, oh, oh! Te adoramos Te adoramos Oh Señor Tú eres digno Te adoramos Te adoramos Gloria en tu nombre Holy, holy, holy Holy, holy, holy Santo es el Señor Alábele ya en su lugar Levante las manos Le adore, le adore, le adore Holy, 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 holy Holy, holy, holy Mighty God Dios maravilloso Dios majestuoso Dios glorioso A ti la gloria Y a ti la honra En el nombre Que es sobre todo nombre Todo Todo enemigo Se ha de doblegar Toda pandemia Se ha de doblegar Todo gobierno Ha de temblar Ante la gran manifestación Que viene del reino De los cielos La gloria es tuya ¡Uf! La tierra Será llena de tu gloria ¡Uf! La tierra Será llena de tu gloria Señor 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 La tierra La tierra ¡Yeah! Para más Sería de tu gloria América Está llena De su gloria Padre gracias Oro por cada uno De mis queridos amigos Y hermanos Compañeros Y que si alguna persona Está enferma Satanás Yo te ordeno Ahora saca Tu garra asquerosa Toda maldición Yo la reprendo Aleluya Deja libre A mis hijos Deja libre A mis hermanos A mis amigos Deja libre A mis compañeros Que venga la paz Que venga la prosperidad Que venga el gozo Que venga la sanidad Que venga la gloria Mayor sobre ellos Y que seamos felices Sabiendo que Jehová Se levantará Y se está levantando A favor nuestro Y hay un pueblo Que no se va a doblegar No nos doblegamos A faraón No negociamos Con faraón No nos doblegamos A Nabucodonosor Y no nos escondemos Para seguir orando Bendice a mi familia Bendice a mi familia Bendice a mi esposa A mis hijos Que es tan maravillosa Tan maravillosa Y tan gloriosa Que nos ha regalado Y que yo he podido Bendecir a mis hijos Y decirles I love you With all my heart En español Te amo con todo mi corazón En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo In the name of the Father Son and Holy Ghost Amen God is good Dios es bueno Mua